Yo desde chiquita siempre, en los cumpleaños, decía, me dice, como que obras de teatro, ya sabes, enfrente de los amigos. Desde chiquita siempre me ha gustado, pero luego estudié psicología en la Universidad de Anahuac, pero siempre tiene la espinita, entonces ya acabé la licenciatura y dije, bueno, es que es ahora o nunca, porque siempre me ha gustado. Dije, no quiero estar después, ya de grande, de que nunca lo intenté, entonces ya me lancé a... Tomé unos cursos aquí para ver si sí o no, y me encantó, y después me fui a Vancouver Film School un año y medio, que eran como, bueno, tres años ya, un año y medio, comprimidos, y me encantó. Totalmente, 100%, o sea, para analizar a mi personaje, para analizar a los demás personajes, cómo se llevan entre ellos, las relaciones...